Esta niña entró a una peluquería para robar cabello cortado de una mujer. La dueña de la tienda persiguió a la niña y lo que terminó viendo fue algo inesperado. El chico había robado el cabello para dárselo a su madre. La señora, al ver esto, llevó a la madre a la tienda y le regaló una peluca gracias a su hijo. Si quieres ver más actos de bondad como este, dale me gusta y suscríbete. Este anciano le tiene bastante miedo a las escaleras eléctricas. Mientras que él estaba intentando cruzar, muchos avanzaban al lado de él y lo ignoraban. Pero luego de un rato, esta mujer embarazada vio al señor y regreso a él para poder ayudarlo a cruzar en las escaleras eléctricas sin problema alguno. Y si crees que ella hizo bien, dale like y suscríbete. Esta niña aprovechó que sus padres estaban distraídos con su hermano para esconder la comida en un plato desechable. Sin embargo, la razón por la que hizo esto es porque había visto a una pobre ancianita necesitada en la calle. Cuando tuvo la oportunidad, se fue del lugar para entregárselo a esta ancianita, logrando así mejorarle el día con este gran acto. Si crees que hizo bien, dale me gusta, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Estos niños estaban jugando y comiendo papitas en la calle cuando una señora pasaba recogiendo las sobras que los chicos dejaban para poder comer. Al ver esto, los chicos la detuvieron y tiraron toda la basura que la señora había recogido para evitar que se enfermara. Luego, los chicos juntaron todo su dinero para poder comprar comida de calidad para la señora. Si crees que hicieron lo correcto, dale me gusta, suscríbete y sé miembro para apoyar el canal. A este chico se le cayó una de sus muletas en las escaleras eléctricas. Sin embargo, una mujer llegó justo a tiempo para detenerlo. Luego de eso, ella le entregó sus bolsas para poder cargar al chico en su espalda y ayudarlo a bajar las escaleras eléctricas sin ningún riesgo. Si quieres ver más gestos de bondad como este, dale me gusta y suscríbete. Era el momento de entregar las medallas a las niñas después de la competencia, pero cuando llegó el turno de darle la medalla a la ganadora, ella la rechazó. Incluso, abandonó su posición para ir donde estaba su abuela y llevarla al primer puesto, para que le entregaran la medalla en nombre de su hija, como muestra de aprecio por todo el cuidado y esfuerzo que había dedicado para llevarla al gimnasio. Si quieres más niños así, dale me gusta, suscríbete y sé miembro para apoyar el canal. Este perro vigilaba a las personas al entrar a la tienda, lo que obviamente las asustaba, llamando así la atención del dueño. Finalmente, el dueño sacó al perro del lugar para no dañar la reputación de la tienda. Sin embargo, al revisar las cámaras, el dueño se dio cuenta de que el perro estaba allí para cuidar la tienda de posibles ladrones o niños mal educados, intentando causar problemas. Pero ya era demasiado tarde porque el perro nunca regresó. Si crees que el perro merece más respeto, dale me gusta, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Este vagabundo se cayó en medio del parque debido a su andador, pero una niña llegó y ayudó al anciano a levantarse, al darse cuenta de que necesitaba ayuda. Entonces ella lo llevó a una peluquería y comenzó a cortarle el pelo y darle una limpieza completa. Finalmente le compró ropa nueva que le haría pasar de una situación difícil a una más digna. Por último, le entregó un andador nuevo al anciano, lo que permitió un gran cambio en su vida. Si crees que la chica hizo lo correcto, dale me gusta y suscríbete. Esta mujer estuvo todo el día stalkeando los mensajes de su novio sin parar. Esto empeora una vez que ella lo perseguiría hasta incluso en su auto, pero el momento en el que ella se metió al elevador con el chico, su teléfono empezó a parpadear y finalmente se pudo encontrar al verdadero engañador de la relación. Y si piensas que ella se merece esto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este perro se encargaba de vender las frutas de su dueña, en lo que ella no estaba, pero justo cuando vendió las frutas a esta mujer, a ella se le terminó cayendo la billetera. Y el perro al ver esto, agarró la cartera y se fue corriendo hacia la mujer. Y este mismo regresó con su dueña, y la mujer persiguió al perro para poder entregarle más dinero como agradecimiento por salvarle el día. Y si crees que se lo merece, dale like y suscríbete. Para el día de la madre, todos estos niños tenían que entregarle flores a sus madres. Sin embargo, esta niña, al no tener una madre, tristemente no tenía a nadie a quien darle la flor. Esto la deprimiría mucho, hasta que unos segundos después, llegó una persona que se hizo pasar por su madre. Lo que nadie esperaba era que esa persona fuera su padre. Si crees que hizo lo correcto, dale me gusta, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Un hombre se acercó y tiró la copa del niño pobre a la basura, lo cual lo hizo sentir mal. La mujer que estaba al lado se quejó con el hombre, pero a él no le importó. Después de un rato, el señor se fue a su auto y demostró la razón por la que hizo esto, ya que volvió hacia el niño y le entregó un montón de cosas para que pueda sobrevivir en su día a día. Si quieres más actos como este, dale me gusta, suscríbete y sé miembro para apoyar el canal. Este chico estaba arrojando toda su basura en medio de la calle, pero mientras lo hacía, una anciana estaba cruzando en su camino y terminó siendo alcanzada por la basura. Sin embargo, los motociclistas que estaban al lado presenciaron esto y tomaron la decisión de enfrentar al hombre grosero. Llegaron más motociclistas para rodear el auto y evitar que se escapara, y uno de ellos arrojó la basura de vuelta al interior del auto como una lección para que fuera más considerado en el futuro. Si crees que esto fue justo, dale me gusta y suscríbete. Esta niña derramó su jugo, terminando por ensuciar a las chicas de al lado, lo que las llevó a irse de la mesa. Ella intentó agarrar la servilleta, pero al tener los brazos vendados, no pudo hacerlo. Sin embargo, un niño que presenció todo se acercó y la ayudó a limpiar la mesa. Además, le brindó ayuda para que ella pudiera comer con más tranquilidad. Si crees que el chico hizo lo correcto, dale me gusta, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Este hombre sordo llegó a un restaurante para poder recoger la orden de un cliente, pero este mismo, al ver la dirección, se quedó sorprendido y le dijo al empleado que checara bien la dirección. Entonces, este mismo llamó al cliente y este mismo le dice que la dirección es correcta. O sea que este pedido que esta persona compró era para el señor sordo, y definitivamente esto le cambió mucho la vida. Y si tú piensas lo mismo, dale like y suscríbete. Una mujer embarazada estaba pasando mal en el bus, pero el chico que estaba junto a ella parecía no prestarle atención. Todos los pasajeros observaban esto y le miraban con desaprobación. Sin embargo, cuando uno de ellos decidió quejarse con él, el chico se levantó de su asiento y todos pudieron entender la razón por la que no se había movido antes. Si piensas que este chico merece más respeto, dale me gusta y suscríbete. Este niño se quedó atascado en la puerta, pero su padre nunca le prestó atención. Lo mismo sucede cuando el niño intenta alertar a su padre, pero este sigue concentrado en su teléfono. Finalmente, el niño agarra un palo y con él derriba al padre, solo para evitar que el auto lo atropelle. ¿Crees que hizo lo correcto? Dale me gusta, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Esta chica y su novio se estaban arreglando para el día de su boda, pero las prendas que se ponía la novia no eran aceptadas por su novio. La mujer se cambió de ropa una y otra vez hasta que su novio llegó al límite y decidió ponerle la ropa adecuada para el día de su boda. Pero la mujer le hizo una broma poniéndose unos tenis de correr. El novio decide devolverle la broma mostrándole el anillo de compromiso para luego lanzarlo al suelo. Dale me gusta y suscríbete si crees que esta pareja no coordinaban. Este hombre tiró todas las cosas de una mujer embarazada al suelo, solo para poder colocar sus propias pertenencias. La mujer se quejó con él, pero este simplemente la ignoró. Sin embargo, la mujer embarazada no se quedó de brazos cruzados, ya que luego guardó una cajita en el bolso del hombre a escondidas. Cuando su pareja revisó el bolso, se encontró con la sorpresa de un test de embarazo, lo que sembró dudas en la mente del hombre. Si crees que se lo merece, dale me gusta, suscríbete y sé miembro para apoyar el canal. Esta niña estuvo pidiendo ayuda a este conductor porque su abuela necesitaba ayuda urgente. El hombre, como toda buena persona, detuvo el auto y fue directamente a ayudar a la niña con la anciana. Sin embargo, su esposa parecía no preocuparse por la situación y estuvo quejándose con él todo el tiempo. A pesar de las quejas de su esposa, el hombre no hizo caso y ayudó a la anciana a subir al auto. Finalmente, decidió abandonar a su esposa debido a su mala conducta hacia la anciana necesitada. Si crees que el hombre hizo lo correcto, dale me gusta y suscríbete. Este hombre, tristemente, no tenía brazos, lo que complicaba mucho su día a día. Sin embargo, esto no lo detuvo de seguir adelante con su vida. Encontró varias maneras creativas de seguir siendo útil en casa y de cuidar felizmente de su hijo y esposa. Esto nos demuestra que, sin importar las complicaciones que enfrentemos, nunca debemos rendirnos. Dale like, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Esta mujer tira un montón de basura frente a la casa de esta anciana. La señora, al ver esto, se entristece. Pero en vez de vengarse, la anciana decide hacer un regalo de flores con el mismo bote de basura que la otra mujer le tiró. Después de un rato, la anciana se dirigió a la casa de su vecina para dejar el zafacón lleno de flores. La mujer sale y no pensaba que ella le iba a hacer tal buen acto de bondad. Dale me gusta y suscríbete si crees que lo que hizo la anciana estuvo bien. Este hombre tiró una cáscara a propósito solo para distraer a la embarazada y sacarla de su asiento. Luego, aprovechándose de la situación, el hombre robó el asiento. Todos se quejaban con el hombre, pero él simplemente disfrutaba de su puesto robado. Sin embargo, luego llegó un perro que robó el bolso del hombre para sacarlo del asiento. Finalmente, el hombre fue increpado para evitar que volviera a robar otro asiento. Si quieres más mascotas como esta, dale like y suscríbete. Esta anciana entró a un restaurante para vender flores, pero nadie le prestaba atención e incluso la ignoraban. La situación llegó al punto en que una pareja llamó a la camarera para que la sacara del lugar. Justo en ese momento llegó una niña que compró una de sus flores. La madre, al ver esto, apoyó la acción de su hija y permitió que la anciana se sentara con ellas para que pudieran comer también. Para más actos como este, dale me gusta y suscríbete. Esta niña intentaba manejar la hula hula, pero después de varios intentos fallidos, estaba a punto de rendirse. Hasta que la abuela, que había estado escondida todo este tiempo, sostuvo la hula hula sin que la niña se diera cuenta de lo que estaba pasando. Al final, las otras niñas la felicitaron y le dieron un gran abrazo por su gran esfuerzo. Si crees que ella se lo merece, dale like, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Este niño iba acelerando con su auto de juguete hasta que llegó la policía, que lo detuvo y se quejó con él por conducir de manera ilegal, finalmente dándole una multa. Todo esto fue con el fin de jugar un rato con el niño y alegrarle el día. Si crees que se merece esto, dale me gusta y suscríbete. Esta mujer embarazada casi se cae del autobús. El hombre, al ver esto, le dice a la mujer de al lado que le dé su asiento a la mujer embarazada. Esta accede a darle su asiento, pero lo que no sabían era que esta mujer estaba discapacitada de una pierna. Una anciana, al ver esto, le ofrece su asiento a la mujer discapacitada. Dale me gusta y suscríbete si crees que la anciana hizo lo correcto. Dejaron a este perro abandonado en la calle durante un buen rato, pero para su suerte llegó este conductor que lo vio y decidió llevarlo al bus. A pesar de las quejas de los pasajeros, el conductor les respondió y siguió cuidando al perro, dándole algo de comida y su propia ropa de trabajo. Si quieres ver más actos como este, dale me gusta y suscríbete. Este niño, debido a la economía de su pobre abuelita, no podía permitirse unos zapatos decentes para la escuela. Sin quejas, continuaba usando unos zapatos que le quedaban bastante apretados para asistir a clases. Pero todo cambió cuando entró a su clase y vio una caja grande en su pupitre. Al abrir el regalo, se encontró con unos zapatos nuevos que sus compañeros de clase decidieron regalarle con todo el dinero que habían estado ahorrando juntos. Para más niños así, dale like, suscríbete y conviértete en miembro para apoyar el canal. Este hombre, mientras limpiaba la calle, se encuentra con este perro abandonado que tenía mucha hambre. Así que el hombre decide darle al perro una parte de la poca comida que tenía. Y para que el perro no vuelva a estar solo, decide adoptarlo. Dale me gusta y suscríbete si crees que lo que hizo el señor estuvo bien. Este chico robó un paraguas en la playa y se fue corriendo del lugar. Pero el dueño del paraguas empezó a perseguirlo por todas partes hasta que ve la razón por la que el chico se lo había robado. Y después de esto, él no supo si intervenir o simplemente dejarlo pasar. Y tú dale me gusta, suscríbete y comenta qué harías en esta situación. Este niño se limpió las manos en el vestido de la señora, lo cual obviamente la enfureció. Pero intentó hablar con la madre para que educara a su hijo, pero esta no hacía caso. Entonces la señora, para darle una gran lección, se sentó encima de ella, lo que causó que su vestido se ensuciara y terminara pagando por lo que hizo su hijo. Si crees que se lo merece, dale me gusta, suscríbete y sé miembro para apoyar el canal. Estos chicos corrieron a propósito al frente del niño solo para poder molestarlo en frente de toda la clase. Pero para su suerte, una chica se tomó la molestia de ayudarlo a recoger todos sus libros. Para el momento en el que este mostraría que él usaba una bolsa de plástico para recoger sus libros todos los demás compañeros solo para darle respeto al niño. Usaron varias cosas como bolso y de última le regalaron al chico un bolso nuevo. Y si crees que se lo merece, dale like, suscríbete y sé miembro del canal. Esta niña esperaba el momento correcto para poder entrar al restaurante y comer las sobras que dejaban otras personas. Pero la camarera se queja con la niña y la saca del restaurante. La mujer que estaba al lado y vio todo esto decidió traer a la niña de vuelta. Ya a pesar de que la camarera intentó quejarse con la mujer, ella le daba igual y le compró comida para que ella pudiera alimentarse. Y si crees que la mujer le dio una buena lección, dale like y suscríbete. Estos chicos corrieron a propósito al frente del niño solo para poder molestarlo en frente de toda la clase. Pero para su suerte, una chica se tomó la molestia de ayudarlo a recoger todos sus libros. Para el momento en el que este mostraría que él usaba una bolsa de plástico para recoger sus libros todos los demás compañeros solo para darle respeto al niño. Usaron varias cosas como bolso y de última le regalaron al chico un bolso nuevo. Y si crees que se lo merece, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este chico estaba comiendo tranquilamente en lo que veía videos. Pero este mismo decide comerse el pedazo de carne entero y termina ahogándose. Su madre desesperada llamó la atención de la familia. Y entonces el padre llega de una a levantar y finalmente sacar la comida que el niño tenía atascado para poder salvarlo. Y si crees que él hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. A esta niña se le arruinó la sorpresa que tenía para su madre debido a que este conductor abrió la puerta de su auto y asustó a la niña. Después de esto, la niña no sabía qué hacer ya que ella no tenía tanto dinero como para comprar otro. Pero luego llegó esta madre y su hijo que aprovechó y se fue corriendo a la tienda para comprar un pastel más grande y así ayudar a la niña a darle un bonito regalo para el día especial de su madre y si crees que ella se lo merece. Dale me gusta, suscríbete y se miembro del canal. Esta mujer tira por accidente su billetera, pero para su suerte esta limpiadora vio la cartera e intentó regresarlo, pero una de las trabajadoras de la tienda no le permitía quedarse para no interrumpir a nadie. Pero esta no se detendría hasta que la mujer vio lo que estaba pasando y se enteró de que había perdido su billetera. A lo cual esta se lo agradeció a la limpiadora y como recompensa le regaló una chaqueta nueva. Y si crees que se lo merece, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este conductor se encuentra con una caja extraña en medio de la calle que al abrirlo este ve a dos pobres cachorros abandonados adentro. Entonces este mismo sin pensarlo usó su chaqueta para darles una comodidad a los perros y aprovecharon para poder llevárselo a su auto y si crees que se merecen algo mejor estos perros, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este perro estuvo molestando a las personas en diferentes puestos de comida, pero la gente siempre lo espantaba hasta que se topó con este vagabundo que con el poco dinero que tenía decidió comprar algo de comer para él y darle un poco a el perro. Si crees que lo que hizo el vagabundo estuvo bien, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este militar junto a los niños decidió armarle una sorpresa a su madre como regalo del Día de las Madres, pero ella no se enteraba de que su hijo estaba detrás de ella. Una vez que vio la foto grupal se dio cuenta de que su hijo estaba detrás y con mucho amor le dio un abrazo a su hijo. Si crees que este es el mejor regalo para cualquier madre, dale like, suscríbete y se miembro del canal. El esposo de esta mujer le estaba complicando constantemente la vida cada que ella limpiaba, él lo ensuciaba. Lo mismo con los platos que él lo reutilizar pero no los lavaría. De últimas cuando la mujer ordenó la cama, este mismo lo volvió a ensuciar de una manera muy fea. Todo esto cambiaría una vez que la mujer intentó dejar al esposo por su mal comportamiento. Y cuando este le suplicó el quedarse, la mujer lo que hizo fue convertirlo en el limpiador de la casa. Y si crees que esto fue lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Esta anciana se la pasó sola casi toda la fiesta, pero esto terminará una vez que su nieto le ofreció bailar con él para que ella pudiera recordar que siempre habrá alguien para cuidarla y ayudarla en su vida. Y si tú crees que él hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. A este anciano se le cae su vaso debido a que él estaba ciego. Todos los adultos lo ignoraron y hasta el camarero se quejó con él. Pero la niña no se sentía cómoda dejando al pobre anciano así. Entonces ella se levantó y empezó a ayudarlo a limpiar toda la mesa y hasta incluso su ropa. Y si crees que ella hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Esta mujer intentó pedirle el puesto a esta chica, pero ella solo decidió burlarse de la madre solo para poder tener los dos asientos para ella. Pero la anciana de atrás le dijo a la madre que se sentara al lado de ella. Pero cuando la mujer pone su pelo encima de su asiento para molestar a la madre, la hija aprovechó para poner su chupetín en el pelo de la mujer para hacerla pasar vergüenza en el bus. Y si piensas que la hija hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este niño vino al trabajo con su padre y se trajo su camión de juguete. Y hasta le mostró a su padre lo que aprendió de él. Esto lo terminaría alegrando bastante tanto, hasta el punto en donde él se lleva a su hijo en su camioneta y le termina cumpliendo ese sueño de ser como su padre. Y si piensas que esto fue muy bonito, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Esta anciana no podía vender ninguna de sus frutas, pero este hombre llegó, tomó el carrito con frutas y de últimas puso un cartel diciendo que regalaba las frutas gratis. A lo cual termina funcionando y la mujer se quedó sin recibir nada de dinero por esto. Pero el hombre al final de todo había hecho esto solo para el darle un montón de dinero que cambiaría mucho su vida. Y si piensas que él hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este chico abrió la puerta y se escondió por un buen rato para poder darles una sorpresa a su familia. Pero los roles cambiarán una vez que llega su hermano del servicio militar. Y este mismo al mover la puerta, el chico no se enteró de que su hermano estaba ahí hasta que se da la vuelta y le da un gran abrazo después de mucho tiempo sin verlo. Para más actos así, dale like y suscríbete. Esta mujer se había subido al metro sin el carrito de su hija. Lo cual, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y el metro la llevó a otro destino, dejando el carrito abandonado. Después de eso, otra mujer que había llegado al metro encontró el carrito y decidió empujarlo. Sin embargo, el vagabundo que estaba cerca no se quedó de brazos cruzados. Se tomó la molestia de cuidar el carrito y esperar a que la madre regresara por él. Como muestra de agradecimiento, la madre le dio un poco de dinero para que pudiera tener un mejor día. Si quieres ver más actos de bondad como este, dale me gusta y suscríbete. Este pantalón cayó del cielo, dejando sorprendido a un vagabundo que luego miró hacia arriba sin saber qué era. La razón de esto era que una pareja estaba teniendo una gran discusión, durante la cual la mujer empezó a tirar todas las cosas del hombre por la ventana. Aún así, el vagabundo aprovechó sin saberlo para cambiar su aspecto hasta encontrar el perfecto. Mientras tanto, en medio de la discusión, el hombre le lanzó agua a su pareja y ella se marchó. Unos segundos después, ella se encontró con el vagabundo, que parecía una persona nueva. Los dos terminaron enamorados y se fueron con el auto del exnovio de la chica. Si crees que esto fue inesperado, dale me gusta y suscríbete. Esta anciana intentaba disfrutar de su comida, pero debido a su brazo roto, se le cayó el sándwich. Esto provocó que el hombre de al lado se burlara de ella, pero la mujer no permitiría que esto pasara. Se acercó a la anciana para ayudarla con su sándwich y, al mismo tiempo, demostrarle al hombre lo que significa ser respetuoso. Para cuidar a los ancianos, dale me gusta y suscríbete. Estos niños aprovecharon que este señor estaba trabajando para patearle su balde con hojas e incluso destrozar su escoba. Después de esto, apareció un hombre que presenció la situación y se tomó la molestia de ayudar al anciano. Pero no solo eso, sino que juntos, el hombre y el anciano, se tomaron el tiempo para crear una herramienta que facilitaría mucho el trabajo del anciano en el futuro. Si crees que se merecen este gesto, dale me gusta y suscríbete. Este niño intentaba llevar a su madre de compras, pero tristemente no podía. Entonces, decidió tomar la molestia de buscar los vestidos que su madre quería. Al final, le hizo elegir entre dos vestidos. En ese mismo momento, la mujer se puso a llorar por el gran acto de su hijo. Finalmente, ella eligió uno de los vestidos y el chico le hizo el favor de comprarlo para ella. Para más niños así, dale like y suscríbete. Esta chica estaba trabajando como limpiadora junto con su padre cuando se encontró con un chico que se burló groseramente de ella antes de irse. Mientras seguía con su trabajo, la chica encontró el teléfono que el chico había dejado atrás. En lugar de robarlo, usó su bufanda para cubrirlo hasta que el chico regresara. Minutos después, el chico volvió y comenzó a buscar su teléfono, que estaba dentro de la bufanda de la chica. Esto lo hizo reflexionar sobre su comportamiento y decidió comprar un helado para entregárselo a la chica como disculpa por sus acciones anteriores. ¿Crees que hizo lo correcto? Dale me gusta y suscríbete para más historias como esta. Este huérfano se encontró con un chico sin pies en la calle y aprovechó la oportunidad para ayudarlo entregándole sus chanclas para que pudiera usar las manos sin lastimarse. Esto emocionó al chico discapacitado, quien decidió enseñarle a jugar fútbol. Ambos pasaron un rato jugando y lograron marcar un gran gol juntos. Si quieres ver más actos como este, dale me gusta y suscríbete. Este niño estaba jugando con su carrito a control remoto cuando, desafortunadamente, un hombre en su auto terminó aplastando el juguete. Esto hizo sentir mal al niño, pero el hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Después de un rato, llegó otro chico que intentó sacar el auto de ahí, pero obviamente no pudo. Al final, el hombre decidió traer el auto real para animar al niño de nuevo, para ver más gestos de bondad como este. Dale me gusta y suscríbete. Este hombre, mientras limpiaba la calle, se encuentra con este perro abandonado que tenía mucha hambre. Así que el hombre decide darle al perro una parte de la poca comida que tenía, y para que el perro no vuelva a estar solo, decide adoptarlo. Dale me gusta y suscríbete si crees que lo que hizo el señor estuvo bien. Este niño le pidió el resto de la comida de este señor, a lo cual, este mismo accedió a darle. Un rato después, el hombre le entregó la caja de pizza, pero el chico al abrirlo, él solo se encuentra con las sobras, y esto lo deprime. Pero luego de esto, la camarera llegó y le entregó dos pizzas completas para animar al chico. Si piensas que hizo lo correcto, dale me gusta y suscríbete. Esta mujer le tiró un carrito de compras a la moto de este chico. Esto lo enojaría bastante, y el chico se quejó con la mujer, pero ella seguía con su mala conducta. Y entonces el chico, para darle una gran lección, ató el carrito de compras con un candado para bicicletas, y de esta manera la mujer no pudo irse del lugar todo gracias a su mala conducta. Si crees que hizo lo correcto, dale me gusta y suscríbete. A esta mujer, sin darse cuenta, se le cae el bolso justo cuando sale de su auto. Pero la niña que vio esto, aprovechó para esconder el bolso, y cuando la mujer llegó, ella se lo entregó. La mujer, como agradecimiento, le quiso dar dinero. Pero la niña no lo aceptaba, hasta que ella tuvo un plan, y agarró el dinero no para ella, sino para esta señora que lo necesitaba. Para más niños así, dale like y suscríbete. Esta niña, en lo que su padre andaba distraído, aprovechó para ensuciar el piso del centro comercial. Una señora vio esto, y miró al padre raro. Pero un rato después, llega la señora de la limpieza, y el padre se enteró del problema. Intentó hablar con la niña, pero esta se negó. Y entonces el padre se tomó la molestia de limpiar todo lo que ensució la niña, hasta que ella ve esto, y se encargó de hacerlo ella. Si crees que el padre hizo bien, dale like y suscríbete. Esta niña se puso a llorar porque no quería irse del lugar, ya que se hacía tarde. Pero unos segundos después, llegó este policía que se acercó a la niña, y se puso a jugar con ella, haciéndola creer que era una hada que estaba iluminando las luces de los autos policiales. Gracias a esto, la niña pudo tener un bonito día antes de irse a la casa. Dale like y suscríbete si piensas que el policía hizo lo correcto. Este hombre se encuentra con una mujer atractiva en la calle, y para intentar llamar la atención de la chica utiliza a la anciana para darle una buena impresión a la mujer. Pero luego le hace un gesto que terminó atrayendo al hombre más, y hizo que se diera la vuelta con la abuela. Pero la mujer que apenas iba a cruzar ve todo esto, y decide demostrarle al chico lo que es ser una buena persona de verdad, y no por impresión. Si crees que la mujer hizo lo correcto, dale like y suscríbete. Esta señora terminó de trabajar y se iba a poner a comer, pero los señores de al lado notaron que la señora no tenía casi nada de comida. Entonces, uno de los chicos planeó una cosa, y le dijo a la señora que si le puede hacer un favor de limpiar la mesa de al lado antes de que se echara a comer, ella aceptó y se fue a limpiar la mesa. Y los señores aprovecharon para darle gran parte de su comida a la señora, como sorpresa y agradecimiento por su gran trabajo. Al final la señora regresó, y pudo tener un buen almuerzo antes de continuar con su trabajo. Si crees que ella se merece esto, dale like y suscríbete. Esta niña se burló de su madre en frente de sus compañeros después de que ella la saludara y la hiciera pasar vergüenza. Esto mismo sucedió al final de las clases cuando la madre le mostró la nueva mascota que su madre adoptó para ella, y los chicos de al lado se burlaron de la chica solo para hacerla pasar más vergüenza. Y al final del día, la madre le preparó una cena con lo poco que tenía, y ella lo rechazó y se fue hacia la puerta en donde se encontraría con su madre biológica, que decidió volver a por ella después de mucho tiempo. Esto lo vio la madre adoptiva, y terminó tomando la única opción que era el hacer sus maletas para irse de la casa. Pero luego regresa, y ve que su hija, al final de todo, decidió quedarse con ella en vez de su madre biológica, y le dio un abrazo como disculpas por su mal comportamiento de antes. Si crees que la niña se merece una segunda oportunidad, dale me gusta y suscríbete. Esta anciana no podía caminar bien al punto de caerse. El hombre al darse cuenta de esto, decide ayudarla haciendo algo con madera, para que finalmente se descubra que es una silla, para que la anciana no tenga que caminar más. Dale me gusta y suscríbete si crees que lo que hizo el hombre estuvo bien. Este auto empapa a propósito a esta niña con el charco. El otro auto al darse cuenta de esto, decide darle una toalla a la niña para que se seque. El conductor del principio decide bajar para hacer una llamada, pero le hacen exactamente lo mismo. Dale me gusta y suscríbete por este karma. Este señor tiró su bebida a propósito para que la señora embarazada se levantara a recogerla, y quedarse con su asiento. La otra chica al darse cuenta de esto, decide hacer una broma al señor tirándose al suelo, fingiendo una convulsión haciendo que se vaya del bus, y así ella tomar ese asiento dale me gusta y suscríbete si crees que fue una buena idea. Este hombre discapacitado intentaba subir las escaleras con su patineta, pero no podía. Esto continuará una y otra vez, y varias personas que iban al lado del chico solo lo ignoraban hasta incluso le tomaban foto. Pero esto terminaría una vez que estas personas llegaron, y sin pensarlo se pusieron a ayudar al pobre chico a subir las escaleras. Y si crees que ellos hicieron bien, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Estos niños aprovecharon para robar toda la comida posible de esta mujer, en lo que ella no estaba viendo. Pero la diversión se terminaría una vez que ella ve a los niños robando, y ella al segundo empezó a quejarse con ellos y su madre. Pero uno de los pasajeros, para poder calmar a la mujer enojada, intentó darle algo de dinero para que ya no se quejara con ellos. Pero si tú crees que deberían de educar más a estos niños, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Esta madre oculta ropa interior de mujer debajo de la nevera, para hacerle pensar a la esposa de su hijo, que la está engañando con otra. Al llegar la esposa del hijo, se da cuenta de la ropa interior que estaba debajo de la nevera, y esta se enoja. La madre se va satisfecha de la casa, pero cuando llegó a su casa, el karma le tocó, ya que su esposo la engañaba con otra. Si crees que la señora obtuvo su merecido, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Hoy era el día en el que esta mujer se cortaría el pelo después de muchos años sin hacer ni un solo toque. Esto obviamente la haría sentirse muy mal, pero todo esto cambiaría una vez que en la peluquería, esta mujer recibiría este gran cambio que valdría mucho la pena, y si tú opinas lo mismo, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Esta mujer ve que a un repartidor se le cae una de sus paquetes, pero ella en vez de ignorar esto, decidió salir de su auto y recoger el paquete, buscar al repartidor y poder entregárselo para poder salvarle el día al señor. Para más actos como este, dale like, suscríbete y se miembro del canal. Este perro logró vender una piña antes que la señora, y esta al ver el precio de las piñas del perro, ella bajó el precio, a lo cual el perro aprovechó para comprarle todas las piñas, y luego subir el precio al doble, y poder ganar incluso más de lo que había comprado, y si piensas que el perro es inteligente, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Esta mujer estaba por mudarse con su pareja, y le iba a dar esta sorpresa, pero justo sucedió la mala suerte, de que este mismo la estaba engañando por otra chica, y la mujer nunca logró contarle este secreto que tenía para él, a veces lo veía en la calle, pero este mismo se encontraba con la otra pareja. El problema de esta mujer es que ella no quería ningún niño, y él sí, ya que esto se notaría al ver al hombre feliz porque su amigo se hizo padre, y la mujer se enojaría con él, pero todo cambiaría. Una vez que el hombre ve a la mujer que traicionó embarazada, y se terminó disculpándose con ella, dale like, suscríbete, y comenta qué piensas sobre esto. Un anciano se interpone en el camino de este auto, el conductor al ver esto se baja del carro para quejarse con el viejo, pero lo que el hombre no sabía, era que el anciano hizo todo esto para salvar a este perrito de que no fuera atropellado. Si crees que el anciano hizo lo correcto, dale like, suscríbete, y se miembro del canal. Esta niña y su abuela iban a entrar al bus, pero el hombre rico les roba el puesto, e intentó usar de su dinero para poder convencer al taxista de que se fuera sin ellas. Pero el taxista después de unos segundos salió de su taxi, y saca al rico del auto para poder dejar que las mujeres entraran al taxi, y si crees que hizo lo correcto, dale like, suscríbete, y se miembro para apoyar el canal. Esta mujer embarazada intentó pedirle el asiento al hombre de al lado, pero este le dijo burlonamente que se sentara en sus piernas, y la volvió a ignorar. La anciana del otro lado le dijo a la mujer que podía tomar su asiento, ya que seguirle el juego al hombre que le dijo que se sentara en sus piernas no valía la pena. Si estás de acuerdo, dale like, suscríbete, y se miembro del canal. Este hombre no podía verlo colores correctamente, pero esto cambiaría en su cumpleaños, una vez que su familia se tomó el tiempo de comprar este regalo, ya que el señor al abrir el regalo y ponerse los lentes, él simplemente se quedaría congelado admirando cada color que no podía en toda su vida, y si crees que él se lo merece, dale like, suscríbete, y se miembro del canal. Este bebé se la pasó un buen rato llorando, haciendo que tanto la madre como el padre se levantaron para darle cuidado al bebé. Pero esto no serviría de nada hasta que su hermana decide salir del cuarto de sus padres para irse a dormir con el bebé para que no se sienta solo, y si crees que ella hizo lo correcto, dale like, suscríbete, y se miembro para apoyar el canal. Un chico le patea a este vagabundo su comida sin razón alguna, y luego se burla de él y se fue. El anciano se sentía derrotado, pero unos segundos después, y esta niña llegó para salvarle el día al anciano. La madre al inicio intentó detenerla, pero esta igual quiso ayudarlo, y de ahí es donde la madre se le unió a la niña para poder mejorarle el día al anciano. Y si crees que ella hizo lo correcto, dale like, suscríbete, y se miembro para apoyar el canal. Este padre estuvo tratando bastante mal a su pareja durante mucho tiempo en frente de sus hijos, cosa que ellos tuvieron que ser las personas que se encargaran de hacer que su madre no se sintiera mal. Pero esto se terminará una vez que los chicos crecieran, y ellos mismos se encargaran de defender a su madre de este hombre abusivo. Si crees que él se merece esto, dale like, suscríbete, y se miembro para apoyar el canal. Este hombre se dio cuenta de que esta persona no tenía nada para comer, así que decidió darle comida y dinero para que no pase hambre. Dale me gusta y suscríbete para más historias de personas de buen corazón. Esta anciana quiso cruzar la calle, pero ningún auto paraba, hasta que este auto blanco se detiene, y salen dos hombres para ayudar a la anciana a cruzar la calle, levantándola. Dale me gusta y suscríbete para más historias de personas de buen corazón. Esta anciana no podía caminar bien debido a un gran charco. El hombre se da cuenta y decide bajar la parte trasera de su auto para ayudar a la anciana, cargándola para que pueda pasar sin problemas. Dale me gusta y suscríbete para más historias de personas así. Este hombre deja caer accidentalmente mucho dinero. La mujer, al darse cuenta, decide hacer lo correcto, pero el hombre, molesto, no le hace caso. La mujer decide tratar de devolverle el dinero de otra forma, pero el hombre sigue tratando mal a la señora, al final quedándose con el dinero. Dale me gusta y suscríbete si crees que lo que hizo la mujer estuvo bien. Este niño estaba comportándose grosero con la señora de limpieza mientras su madre lo ignoraba, hasta que el niño le lanza un huevo a su madre y ella se molesta. Dale me gusta y suscríbete para más contenido. Esta mujer vio a un vagabundo con su perro pasando frío, así que decide darle su bufanda. Al momento de quitarse la bufanda, se le cae un pendiente, lo que finalmente le hace regresar. La mujer intenta darle dinero, pero él lo rechaza, así que decide darle comida para su mascota como agradecimiento. Dale me gusta y suscríbete para más historias de mujeres de buen corazón. A esta señora embarazada se le cae el dinero accidentalmente, pero el señor decide quedárselo. Después de terminar de comprar, el hombre pone las cosas en su auto, pero el karma actúa y se da cuenta de que ese no era su auto, dejándolo sin nada. Si crees que el hombre tuvo su merecido, dale me gusta y suscríbete. Este hombre saca al perro del hospital, quedándose afuera, pero al ver la oportunidad, vuelve con su dueño para acompañarlo hasta que despierta. El hombre, al ver a su perro, lo abraza y les dan comida a los dos. Dale me gusta y suscríbete por este perrito. Este chico llegó a una tienda desesperado y se robó una botella de agua, pero la razón no era para quedárselo, sino era para poder salvar a este chico que se había desmayado en medio de la calle. Luego de eso, el regreso y le pago la botella como una persona educada, y el dueño de la tienda le regala un chocolate caliente como recompensa por su gran conducta. Y si crees que se lo merece, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este perrito subió a un autobús, pero todos los pasajeros deciden sacarlo. El conductor, al ver esto, decide poner un cartel de fuera de servicio, haciendo que todos los pasajeros se bajen, pero el chofer va a recoger al perro. Dale me gusta y suscríbete si crees que el chofer hizo lo correcto. Este niño se había cortado el pelo por completo para poder apoyar a su madre que estaba combatiendo una enfermedad grave. Esto emocionó mucho a la madre hasta el punto de llorar, pero la cosa no terminaría aquí, ya que al día siguiente, el chico le entregó a su madre una peluca hecha con el cabello de su hijo. Si piensas que la madre tiene un gran hijo, dale me gusta, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este perrito no pudo subir las escaleras con su dueña. El perro asustado no sabía qué hacer hasta que llega la mujer, y viendo la situación decide ayudar al perrito a regresar con su dueña. Dale me gusta y suscríbete si te gustan los perros. Este conductor detuvo su autobús en medio del paso de peatones, pero esta mala conducta terminaría aquí una vez que estos motociclistas presionaron al conductor para que se echara para atrás y no molestara a las personas que cruzaban. Si piensas que ellos hicieron lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. El conductor de este autobús no vio que faltaba el anciano por subir, él por las que tocaba no pudo parar. Un motociclista que había pasado por ahí se da cuenta de esto y le avisa al chofer, pero este no entiende así que se pone adelante del bus para que este retroceda y que el anciano pueda subir dale me gusta y suscríbete por el motociclista. Este niño se puso a llorar en medio de la noche ya que andaba asustado de estar solo. El perro que estaba pendiente todo este tiempo se fue al cuarto de los padres e intentó levantarlos a los dos, pero ninguno le hizo caso. Y es entonces que el perro decide ser él quien acompañe al bebé para que pueda dormir tranquilo. Y si piensas que él hizo lo correcto, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Parece que estas mujeres están robando el dinero del conductor, pero en realidad estas deciden darle una sorpresa. Al terminar el viaje, el conductor se da cuenta que le dejaron mucho más dinero de lo que tenía. Dale me gusta y suscríbete por las mujeres generosas. Este niño tristemente estuvo esperando por más de 12 años para ser adoptado. A pesar de que una familia nueva venía al lugar para adoptar a un niño, este mismo perdió las esperanzas ya que nadie lo quería. Pero esto cambió una vez que se entera que esta pareja estarían dispuestos a ser los padres del niño. Al final, él se puso a llorar de la emoción y le dio un gran abrazo a su nueva madre. Y si crees que se lo merece, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este hombre estaba usando audífonos y no escuchaba nada. Después de preparar café, cerró la puerta sin darse cuenta de que su esposa había quedado afuera con mucho viento. Afortunadamente, el niño y el perro sí se percataron de la situación y con esfuerzo lograron abrir la puerta. Si encuentras esta historia conmovedora, dale me gusta y suscríbete. Estos chicos saltaron la cerca de una casa a escondidas. Luego de eso se acercaron más y más a esta casa y miraron la ventana para saber si había alguien adentro. Pero ellos planearon todo esto no para el mal, sino para poder regalarle un montón de comida a esta señora para lograr hacerle el día. Si piensas que ellos hicieron lo correcto, dale me gusta, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este repartidor va a entregar un pedido. La madre lo recibe normal, pero el niño decide darle un abrazo al repartidor y darle su peluche, lo cual acepta sin problemas. Ya cuando se van, el repartidor rompe el llanto por este acto tan generoso del niño. Dale me gusta y suscríbete para más niños así. Esta mujer choca con un hombre y su mascota. La señora se disculpó, pero el hombre se quejó. Y ambos siguieron su camino a excepción del perro que notó algo malo. Y era que la anciana iba caminando directo hacia una alcantarilla abierta. Entonces el perro corre hacia la señora y muerde su bastón para poder salvarla a tiempo. Y si crees que el perro hizo bien con esto, dale me gusta, suscríbete y se miembro para apoyar el canal. Este anciano estaba conduciendo en medio de la autopista hasta que se quedó dormido por unos segundos. Y cuando el auto chocó con las barreras de la autopista, él se levanta y por suerte logró regresar el auto en su camino. Pero para que su hijo no lo culpara, este mismo se puso a culpar a un conductor imaginario. Y si piensas que el anciano debería de tener más cuidado, dale like, suscríbete y se miembro para apoyar el canal.